¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Kenneth Jefney y les doy la bienvenida a este su canal. Oigan, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer un maquillaje de noche. Ya saben que estos son como un poquito más cargados, pero también trataré de hacerlo no tan difícil y con cosas que todas tenemos. Entonces, pues bueno, espero que les guste y ya saben que me ayudan mucho, mucho si me regalan un like en este video. Y si les gustó, lo pueden compartir con sus amigas. Y pues bueno, vamos a empezar ya con el video. Primero nos aplicamos un delineador negro en forma de curva hacia adentro. Con una brocha como esta difuminamos hacia adentro. Sobre esa línea vamos a poner una sombra color como café verdoso. Algo como esta. Acuérdense de difuminarlo bien, bien, bien para que no se vea la diferencia entre un color y otro. Ahora con una brocha más delgadita vamos a poner una sombra cafecita en la cuenca del ojo. Ahora vamos a usar una sombra en crema que nos va a servir como pegamento para después ponernos glitter. Yo elegí una sombra de color plateado para que no se viera tanto la diferencia y me la puse en el parvado móvil. Ahora sí, con una brochita me apliqué los brillitos. Y me puse una sombra blanca en la parte del lagrimal del ojo. Y nos vamos a aplicar la misma sombra verde que nos pusimos en la cuenca del ojo en la parte de abajo. Nos delineamos como normalmente lo hacemos, arriba y abajo. Hacemos nuestro contour normal. Ah, y denle like a este video si quieren que haga otro donde les enseñe cómo contornearnos la cara correctamente. Y nos aplicamos nuestro iluminador. Finalmente nos aplicamos nuestro gloss. Yo en este caso usé un rojo fuerte para que se notara. Y pues bueno, algo así es como nos quedaría nuestro look de maquillaje de noche. Y pues bueno chicas, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me ayudan mucho mucho si me regalan un like y si se suscriben en la parte de abajo. Y en alguna parte de la pantalla les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto. Acuérdense de suscribirse al canal y cuando se suscriban píquenle en la campanita que está al lado para que se enteren cada cuando estoy subiendo videos. Y pues nos vemos en la próxima. Bye.